Muy bien Fausto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te vas por Nueva York? El honor es mío, estoy a tu disposición y a través de tu persona poder hablar con la colonia dominicana en esa gran urbe del mundo. Fausto, lo primero es que casi todos los candidatos comienzan a hablar que van a hacer esto, van a hacer aquello, pero yo empiezo hablando de lo siguiente. Por encima de todo es provocar la unidad de los hombres y mujeres de nuestro pueblo, provocar la unidad de todos los sectores que intervienen en la fuerza productiva de la nación. Me refiero a los empresarios y trabajadores del campo y de la ciudad. Me refiero al hacendado, al productor agrícola como al jornalero, al académico como al analfabeto. Buscamos en el frente amplio dar lugar a que el hombre y la mujer puedan abrazarse y asumir la responsabilidad de quitar las piedras, los obstáculos y las espinas que nos han dado a nosotros y nos han puesto en el andar del camino de nuestra tierra. A la luz de eso, consideramos que la piedra fundamental para dar el gran salto es la educación, la gran inversión en la educación del pueblo, de todos los hijos e hijas de esta nación. Pero no la educación trasnochada ni anacrónica de solo aprender historia y gramática, sino esa educación que podamos ligar la ciencia con la alta tecnología y la técnica, donde podamos dar una educación para involucrar a nuestros seres humanos a la producción nacional. Que se pueda conocer la tierra, que se pueda conocer la industria, que se pueda conocer la agroindustria, el mundo de la pesca, el mundo de la minería, que podamos dar lugar a que cada hombre y mujer aprenda a vivir de su propio trabajo y esfuerzo. Conjuntamente con la educación tenemos que ir creando las condiciones para el trabajo y por eso tenemos que retornar a nuestras raíces y las raíces están en el campo. Tenemos que volver a sembrar la tierra y darle todo el apoyo y el soporte a nuestros productores agrícolas. No podemos seguir dejándonos llevar de lo que quiere la Organización Mundial del Comercio ni las grandes potencias económicas del mundo, cuando ellos le dan subsidio a los productores agrícolas, a los de la agroindustria y la ganadería. Tenemos que darle financiamiento, poner en sus manos y disposición de ellos la alta tecnología, pero tenemos que enseñarle a los hijos y a las hijas de los campesinos a conocer cómo se pone en movimiento esa tecnología. Tenemos que pensar en que cada producto agrícola tiene que llevar consigo el valor agregado. Tenemos que transformar la naranja, tenemos que transformar la batata, tenemos que transformar la yuca en un sinnúmero de productos esenciales para la materia prima. Es decir, ahí está la fuente y por encima de todo lo que debe de ser el auténtico y real sistema de seguridad social. No podemos seguir poniendo al hombre sin una respuesta a las incertidumbres que a diario surgen en el ser humano. Esos son los pilares de lo que debe de ser un plan de nación. La gran tristeza es que no fueron capaces de levantar lo que es la bandera y la guerra contra el analfabetismo. Es injusto que el partido que fundó el más grande de los educadores de masa al cabo de 12 años haya mantenido más de un 12% de hombres y mujeres que no sepan leer ni escribir. Y es injusto que no le hayan ofrecido la forma para que haya fuente de trabajo y en un momento donde hay millones de hombres y mujeres sin trabajo, donde hay incertidumbre, donde la violencia y el narcotráfico se apodera de todo el territorio de la nación. ¿Cómo puedo sentirme contento ni conforme? En tal sentido, ellos no han actuado a la luz de los principios que Juan Bosch provocó que se estructurara y esculpiera lo que es ese partido que está en el gobierno. Fíjate, la cúpula del partido revolucionario dominicano traicionó los sueños y el anhelo de José Francisco Peña Gómez y la cúpula del PLD ha traicionado todos los anhelos y las ansias que Juan Bosch y Gaviño tuvo para la tierra dominicana. Ambos partidos han sido traidores a la paz, a la estabilidad y al bienestar de esta nación y ellos al igual que el otro que gracias a Dios ya se está extinguiendo y desapareciendo en 46 años no han provocado el desarrollo integral y por esa razón solo en los Estados Unidos hay casi 2 millones de hombres y mujeres que tuvieron que emigrar y ver, dividir la familia dominicana ya sea el padre, la madre, el abuelo o la abuela simple y llanamente porque aquí estos señores nunca tuvieron amor ni lealtad ni la voluntad política para crear las condiciones que podamos vivir en una tierra que merece y tiene el derecho a ser grande pequeño en territorio pero integrada por hombres y mujeres bueno y con tierra fértil lo que se necesita es la voluntad política para unir la tierra fértil dominicana con el hombre y la mujer bueno no conviene porque entre los dos llevan 24 años y han tenido el poder absoluto ambos el congreso, la justicia, todo lo han tenido y no han sido capaces ni de dar disciplina al pueblo no han sido capaces de provocar la seguridad jurídica dando lugar a que surge el principio del imperio de la ley porque no han enseñado a un pueblo a trabajar ni han creado las condiciones para trabajar porque han destruido el aparato productivo en la agricultura como en la industria porque todos los días quiebran decenas y centenares de la micro y la mediana empresa y porque todos los días quiebran empresa y porque todos los días miles y miles de hombres y mujeres son lanzados al ejército de desempleados a las calles y porque hay hambruna y porque tienen dos familias y tres familias que hacer un loquio de salchichón a las seis de la tarde haciendo un cerrucho para comer migajas y en un país donde los niños se acuestan sin tomar leche donde no tienen las aulas para educarse en un país donde los hombres y mujeres salen a trabajar y no encuentran se alimenta el robo, se alimenta el crimen y porque quien roba para alimentar a sus hijos porque el que roba porque no tiene trabajo él no es el ladrón lo han sido los gobiernos de los tres partidos que nos han gobernado en los últimos 46 años y el que vota por ello asesina a sus hijos y si tú no quieres asesinar a tus hijos no te atrevas a seguir votando por ello no comprenda ni cría en el menos malo todos han sido malos y el que le robó un peso al pueblo ayer es ladrón hoy y morirá siendo ladrón porque le robó el derecho a comprar una tiza o un pizarrón o un pupite o para invertirlo en la salud del pueblo por eso no se puede votar por ninguno de ellos claro lo explicamos en el mes de septiembre del año pasado dijimos que a los que están allá es como una extensión del territorio nacional en forma alegórica eso significa que todo el que quiera retornar y traer sus bienes productivos su fábrica, su empresa y quiera venir a invertir va a encontrar todo el apoyo y no tendrá que pagar impuestos hablamos también sobre las remesas como se ve injusto que tengan que pagar porcentaje para mandar sus remesas tendremos que llegar a acuerdos con las remesadoras tenemos que alimentar y motivar a los hombres y mujeres de nuestro pueblo para que retornen a su patria pero tenemos que crear las condiciones para que puedan vivir con seguridad y tener toda la garantía que merece el hombre y la mujer del pueblo dominicano yo estaré allá desde el 28 de abril al primero de mayo a compartir con las compañeras y compañeros que van como candidato en Ultramar llegaremos a Miami haremos un gran recorrido y repetiremos las hazañas que hicimos para el mes de septiembre esos grandes encuentros y el gran acto que hicimos en la escuela Hermanas Mirabal donde asistieron más de 600 hombres y mujeres del pueblo dominicano lo que no han hecho ninguno de los otros partidos no obstante el dinero que poseen a costa del sudor de la nación dominicana claro los compañeros y compañeras de Nueva York están haciendo todo están trabajando duro están trabajando fuerte el Frente Amplio está en las calles no hay un día no hay una hora no hay un minuto que se pierda todos los días estamos hablando con este pueblo le estamos transmitiendo fe le estamos haciendo ver que hay que perder el miedo no hay mayor miedo que el miedo mismo tenemos que abocarnos abrazarnos con el productor de la leche con el productor del huevo con los marranos con las vacas con los toros tenemos que alimentar la fe hacerle ver a cada hombre y mujer que está llamado a jugar un papel no quiero ver más hombres y mujeres tristes no quiero ver más hombres y mujeres frustrados ni traumatizados solo pensando en las deudas y en cómo van a comer no quiero ver más hombres y mujeres con la palma de la mano hacia arriba esperando una moneda de aquellos que compran conciencia con el mismo patrimonio del pueblo quiero ver hombres y mujeres que aprendan a poner las manos hacia abajo surcar los campos dar lugar a que preñemos la tierra y surjan los alimentos que se necesitan en la mesa de cada hogar quiero ver hombres y mujeres moviendo las máquinas en las industrias transformando la materia prima y convirtiendo en la riqueza quiero ver un pueblo abrazándose y como dice el merengue la canción de este gran perenguero y cantante dominicano quiero ver un pueblo bailando y cantando en la calle pero creyendo en sí abrazándose y uniéndose teniendo por norte la fe y la grandeza y por encima de todo lo que nos legó el Jesús de Nazaret poniendo en práctica el concepto de la solidaridad y la lealtad para con los demás jamás pensar que no podemos podemos hacerlo tal como lo han hecho otras naciones del mundo nada puede impedirlo será un placer y éxito y cuídate mucho tú y tu familia con cariño eterno gracias igualmente gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video